Sí, ahí está, ahí estaría con otro robalo, ya sacó la cabeza ¿Está bueno ese? Vamos a ver, sí, ese está bueno, míralo ahí está, se está luciendo Y viene por aquí, amigos Este está bueno Este está bueno Ahí está Este sí está bueno Ahí está, amigos ¿Cómo se siente, Ariel? Sí Ahí está Está afuera, ahí está, amigos, ese sí está bueno, amigos Mira, chócalá Tremendo, ahí está Ahí va Super bello, hermano Sí, 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 둘 да Verón game Así que sí, sí, míralo